Buenas chicos, hoy les traigo un video diferente, pero diferente bien, yo creo que les va a gustar porque tiene que ver con los temas que tratamos siempre en este canal y es que a mi, no se si lo saben, algunos de ustedes lo sabrán y si no tienen el enlace en la descripción para entrar a leer mis artículos me gusta escribir artículos de opinión sobre diferentes cosas en enero de este año escribí uno que a mi parecer, humildad aparte, me parece maravilloso y no se como ni porque, no lo promocioné más de lo que podría haberlo hecho porque es fantástico y hoy como me han pasado cosas, y algunos de ustedes ya sabrán que tipo de cosas me han pasado se me ocurrió que a falta de poder traerles un video más elaborado quería narrarles este artículo que titulé como el adecuado el adecuado es la versión moderna de lo que en algún momento fue el adecuado esa mujer que cumplía estrictamente con todo lo que el género opuesto por razones prácticas o evolutivas o también por mero capricho ¿por qué no? ¿qué hay de malo con los caprichos? esperaba de una mujer notase que dije esperaba y no deseaba porque ese perfil no siempre fue el deseado por los hombres digo más, no siempre y no por todos porque los hombres, así como las mujeres no son un ente monolítico que funciona como una mente colmena que todo lo comparte digo esperaba y no deseaba porque lo que se espera es ni más ni menos que aquello que culturalmente nos enseñan como el éxito de una buena mujer y ya está se esperaba, a lo mejor, que fuéramos atractivas, cariñosas y lo suficientemente empáticas e inteligentes como para poder entender y compartir su sentido del humor se esperaba que entendiéramos la carga con la que volvían ellos del trabajo y no te hablo de hace cinco años, te hablo de hace cincuenta pero eso ha cambiado y ha cambiado porque el relato ha cambiado bien, vitorean ahora las feministas el relato ha cambiado si, ha cambiado pero no cantemos victoria porque no ha cambiado hacia el apropiado el relato ha cambiado y el relato ahora dicta que las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, son adecuadas hemos reforzado la idea de que no existe adecuación en las mujeres y que de existir entonces todos lo somos en la medida en que nos proporcione felicidad ya no hay buenas mujeres y malas mujeres solo mujeres y de haberlas, las malas mujeres son aquellas que no sustentan ese mismo relato sigue existiendo la figura del adecuado solo que ahora son siempre hombres y llegué a esta reflexión observando el perfil de un influencer al que conozco y que no voy a nombrar por amor a la paz él es adecuado, es un hombre adecuado es perfectamente adecuado aquel que sigue cumpliendo con la exigencia evolutiva de la mujer siendo atractivo y masculino pero no tanto como para convertirse en una parodia de sí mismo aquel que, además, viste elegante pero no tan elegante como para parecer un pez gordo que le toca el culo a su secretaria ojo, parecer, no ser aquel que despreocupada y naturalmente dice no entender el conflicto de los hombres con el feminismo si él nunca ha tenido problemas mientras se ha portado bien aquel que es tan adecuado que ni siquiera es tan radical como para plantarles cara a los hombres inadecuados aquellos que el feminismo no avala él es el que dice si yo los entiendo antes yo era así y encuentra en ello el confort de no hacer nada el adecuado es el que es tan adecuado que jamás se mancha las manos de sangre por la causa porque es tan adecuado que ha conceptualizado que la sangre es mala el adecuado es aquel que nunca ha dedicado un momento a reflexionar sobre su propio individuo a reconocerse como hombre como macho de la especie humana y por eso no es consciente de cómo le perjudica el pecado original que se le otorga a aquellos importantes con los que eligen no identificarse por eso es que puede ser amigo de quien luego por twitter espeta odiar a los hombres o de la madre que cree que su hijo le pertenece y que como su ex le ha puesto los cuernos al niño no lo ve o de la actriz que en su tiempo libre desmiente las denuncias falsas pero claro, el adecuado es el amigo y el novio nunca tan comprometido como para tener que dedicarse a estudiar y enfrentarse a su propia moral por suerte con eso no hay problema porque si le preguntan siempre puede recurrir al mantra que ha aprendido no me voy a apropiar de su lucha ese hombre tan adecuado que ni siquiera se pregunta por qué sus congéneres se oponen en gran medida a este feminismo que los castra dije que la adecuada era mayoritariamente esperada pero no siempre deseada lo mismo ocurre hoy con el adecuado el adecuado en el taxatismo de la realidad no atrae a todas las mujeres ni siquiera me arriesgaría a decir que atrae a la mitad pero sí que cumple con lo que se espera del hombre correcto a ojos de muchas de ellas otra cosa es que, en efecto, deseen aquello que perciben como correcto el adecuado es la idea que el feminismo ha construido sobre lo que debe ser el hombre correcto el hombre al que nos podemos sentir atraídas sin culpa y el adecuado, en mi experiencia, suele construirse sobre personas que guardan una necesidad latente de ser percibidas como indispensables lo que termina por hacerles dependientes de seguir alimentando la imagen artificial que construyeron sobre ellos el adecuado también peca de creerse uno más de la tribu no lo juzgo, ha invertido tantísimo en el papel que hoy interpreta que espera que lo mínimo sea ser tratado como uno más pero no se da cuenta de que tiene un solo problema sigue siendo hombre y mientras todo su éxito se haya construido en base a ser el hombre adecuado el día en el que ya no se adecue lo suficiente lo perderá todo por la misma razón entonces los hombres deben comportarse como cerdos porque si no consiguen el éxito rotundo y definitivo entonces no vale de nada no, a los hombres, como cualquier persona, les basta con la empatía básica humana para no querer lastimar, dañar o perjudicar a otros el adecuado solo sirve con el único propósito de ser una vara de medir con el resto de hombres y como no se dé la perfecta y muy escasa casualidad de que, naturalmente, tu identidad te lleve a ser el hombre perfectamente adecuado hasta el último día de tu vida llegará el punto, quizás dentro de muchos años, donde recuerdes a la persona que dejaste aparcada en 2015 tu yo auténtico e inadecuado la promo de hoy es algo distinta porque si bien ya saben que tengo mi canal secundario donde subo extractos de directos todos los días hoy quiero hacerles conocer mi perfil en Medium aquel lugar donde plasmo estos artículos que cada tanto se me ocurren el enlace lo tienen en la descripción y acuérdense de que esto, por si de casualidad conociste mi canal con este video no es el tipo de videos que hago normalmente así que te invito a visitar el resto para que tengas una idea antes de suscribirte porque sé que estás tentado de suscribirte y como se viene mi cumpleaños el 3 de agosto pueden aprovechar para hacerme donaciones a través de Paypal, criptomonedas haciéndose patreons o a través de un mensajito de gracias acá abajo acuérdense de seguirme en redes sociales que las tienen en pantalla y acá abajo en la descripción y sin más me despido los amo, cabezas de pollo Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video